Este programa ha sido preparado por la Universidad Estatal a Distancia, para sus alumnos del curso de Historia Natural, de la carrera de Bachillerato en Educación en I y II ciclos, y para todos los interesados en saber cómo surgió Costa Rica desde el fondo mismo del océano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un extenso canal se pide a lo que hoy es la América del Sur del resto de América. Mientras gran parte de los territorios vecinos del norte y del sur habían alcanzado ya su configuración general 120 millones de años atrás, nuestro territorio esperaba debajo de la tierra. Aunque parezca increíble, en las milenarias eras geológicas de América, Costa Rica está entre los recién llegados, porque hace apenas un montón de años se terminó de conformar. El extenso canal que separaba el norte de Centroamérica del territorio de Sudamérica tenía, bajo la aparente tranquilidad de sus aguas, una intensa actividad orogénica. Esto es, formación de plegamientos por fuerzas en el fondo del océano. Poco a poco, estas enormes presiones externas de la tierra fueron formando crestas montañosas, cuyos puntos más altos sobresalieron del nivel del mar, dando origen a una gran isla llamada por los geólogos Guanarribas, por ser lo que corresponde, aproximadamente, a lo que hoy son los territorios de Guanacaste y Rivas. Después, surgieron otras islas que, junto con la anterior, formaron un archipiélago. Esto sucedió hace unos 100 millones de años. En un mar de poca profundidad, durante un extenso periodo, entre 20 y 40 millones de años, Guanarribas, posiblemente la isla del Caño, Santa Elena y las demás islas, sufrieron de la erosión del mar, las lluvias y otros fenómenos. El archipiélago, la isla del Caño y la isla del Caño. Hace unos 30 millones de años, se inició una nueva actividad tectónica y volcánica, que produjo nuevas deformaciones y levantamientos de la corteza terrestre, hasta entonces sumergida. Estos fenómenos formaron una incipiente cordillera, que al cabo de 10 millones de años, llegó a ser... La cordillera de Talapeca. Esta cadena montañosa, más los restos del archipiélago que se había formado anteriormente, fueron el punto de partida para la conformación del actual territorio costarricense. El territorio centroamericano, situado al norte del lago de Nicaragua, estaba separado de Sudamérica por un gran canal de poca profundidad. A causa de una gran actividad y presiones sobre las masas terrestres, llamada Orogénesis, surgió una gran isla denominada Guanarribas. Después emergieron otras islas más pequeñas, hasta conformar un archipiélago. Durante 20 a 40 millones de años, esas islas fueron erosionadas y algunas desaparecieron. Muchos de esos fenómenos que produjeron deformaciones y levantamientos, fueron originados por el acercamiento de dos gigantescas masas de la corteza terrestre. Estas inmensas secciones de la Tierra son llamadas placas tectónicas y se encuentran en permanente movimiento. Los choques y fricciones entre ellas causan levantamientos, plegamientos y hundimientos que provocan cambios en el relieve. A lo largo de Centroamérica, se presenta un acercamiento entre la placa de Cocos y la del Caribe. Es lo que los geólogos llaman dinámica de placas tectónicas. Durante miles de años, la placa de Cocos se ha ido introduciendo poco a poco debajo de la placa del Caribe. Este fenómeno por el cual el borde de una placa terrestre se desliza debajo de otra, se llama... Subducción. En consecuencia, la placa de Cocos que rosa por debajo a la placa del Caribe se llama... Placa subducente. Placa subducente. La placa del Caribe, que se mueve sobre la de Cocos, es llamada... Placa suprayacente. Por lo general, el frotamiento de ambas produce los temblores y terremotos en Centroamérica. Este fenómeno, la tectónica de placas, produjo en parte la elevación de Talamanca. En resumen... El deslizamiento del borde de una placa, debajo de otra, produce una enorme cantidad de calor en las zonas más profundas de la Tierra. Este inmenso calor funde las rocas, convirtiéndolas en magma. El magma es empujado hacia la superficie de la placa subrayacente y sale a través de los volcanes, dando origen a otro tipo de relieve, las sierras volcánicas. Debido a este proceso, se empezó a formar, hace unos 10 millones de años, la Sierra de Guanacaste, mal llamada la cordillera de Guanacaste. Como resultado del mismo fenómeno del vulcanismo, surgió la Sierra Volcánica Central, cuyos macizos eructaron gran cantidad de ceniza, lava y bombas volcánicas, rellenando enormes extensiones. Una prueba evidente de todo esto es el cañón del río Virilla, en el que se pueden observar distintas capas de materiales volcánicos, hasta 300 metros de profundidad. Simultáneamente, nuevos aerogénesis o levantamientos adicionan parte de la península de Nicoya, aumentando así las dimensiones de la anterior Guanarribas. El mismo proceso hizo emerger otras tierras, en las que es posible, como testimonio del pasado, encontrar gran cantidad de peces, moluscos y otros animales marinos fosilizados. Se ha dado el tiempo de hallar restos de erizos de mar, conchas y otros fósiles, en lugares muy alejados de la costa. Es que muchas tierras que hoy están a cientos de metros sobre el nivel del mar, hace miles de años, se elevaron desde las profundidades marinas. Patará, por ejemplo, es uno de esos casos. Por ello, en sus canteras se puede encontrar gran cantidad de fósiles, testigos mudos de un pasado milenario en el fondo del océano. Los fenómenos anteriores de orogénesis o levantamiento, sumados a la actividad volcánica, fueron producidos, en algunos casos, por el roce de la placa de cocos, debajo de la del caja. Pero la conformación final no terminó allí. Con posterioridad, violentos procesos erosivos desgastaron las montañas, cuyos materiales se depositaron al pie de las sierras y cordilleras, formando las grandes llanuras. Como la llanura de San Carlos, en el norte del país, que es uno de los materiales arrastrados por los ríos. O sea, materiales aluvionales. Lo mismo sucedió con la llamada del Caribe. Ambas, originalmente, eran ocupadas por la llamada Fosa de Nicaragua. Todos estos procesos continúan hasta el presente. Algunos de ellos son tan lentos en relación con el progreso de la civilización, que casi no podemos apreciarlos con claridad. Salvo, claro está, cuando se producen cruzcos, como por ejemplo, la actividad volcánica del Irasú, que dispersó gran cantidad de pesas, transformando los terrenos aledaños al cráter. Lo mismo ocurrió con el volcán Arenal, que arrojó gran cantidad de lava y cenizas, que contribuyeron a cambiar la conformación de las áreas vecinas. Como muchos recordarán, el área de Taras de Cartago sufrió transformaciones a causa del material que arrastró el río. En este caso, no fue solo la influencia de los fenómenos naturales, sino también la trágica incidencia de la deforestación en el curso superior del río Taras, que dejó libre el paso al tremendo Alud. Estos que comentamos y otros fenómenos similares terminaron de formar el puente que unió las dos masas terrestres existentes en América, completando, al rellenar el canal que existía, el Istmo Centroamericano. Y ahora, lo invitamos a recorrer con nosotros, en la pantalla de su televisor, algunas de las actuales regiones naturales de Costa Rica, que fueron producidas por la acción de los fenómenos que acabamos de mencionar. Nuestro país quedó dividido longitudinalmente por cadenas montañosas que separan la región baja del Pacífico de la Caribeña. Estas cadenas montañosas son compuestas principalmente por la cordillera de Talamanca, que se desarrolla desde el sur de la Depresión Central hasta territorio panameño, la guerra volcánica, que se extiende desde la frontera norte en territorio nicaragüense hasta el macizo del Turrialba. La sierra volcánica, a su vez, está subdividida en varias secciones. Así, de noroeste a sureste tenemos una primera unidad denominada Sierra de Guanacaste, compuesta de varios macizos volcánicos, entre ellos Orocí, Rincón de la Vieja, Mirabal, Pueblo de Tío y Arenal. Una segunda unidad denominada Sierra Minera de Tilarán, que comienza prácticamente al sur de la Laguna Arenal. Una tercera unidad denominada Sierra Volcánica Central, se inicia en el volcán Al sureste de Ciudad Quesada, y termina en el volcán Turrialba. Finalmente, como un antiguo cordón secundario que corre paralelo a la cordillera de Talamanca y muy cerca de la línea de la costa, se extiende la fila costera obrunqueña. Probablemente pertenezcan a esta misma formación una serie de índices que emergen en el Golfo de Nicoya. San Lucas, Caballo, Bejuco, etc. En resumen, las cadenas montañosas que atraviesan nuestro país son la cordillera de Talamanca, la sierra volcánica, subdividida en tres secciones o unidades, sierra de Guanacaste, sierra minera de Tilarán, sierra volcánica central. Como un cordón secundario y paralelo a Talamanca, tenemos la fila costera obrunqueña. Valles Principales En la región intermontana del Pacífico Norte encontramos un gran valle, el del Tempisque, producto de los materiales de región originados en las montañas y de la acción del mismo río. La depresión central, mal llamada valle central, tiene características totalmente diferentes de las del valle del Tempisque. Porque la depresión central surgió por la orogénesis de la cordillera de Talamanca y de la sierra volcánica central, que luego se terminó de configurar por la acción volcánica. Por esto, en algunos lugares, como el Cañón del Virilla, puede observarse que grandes capas de material volcánico cubren una base de sedimento marino. Llanuras Las llanuras son un producto fundamentalmente de la etapa de relleno con los materiales que arrastra la corriente de los ríos. Estos sedimentos fueron rellenando grandes extensiones. Es el caso de las llanuras de San Carlos. Las llanuras de Tortuguero también son aluvionales, o sea que se formaron con el material arrastrado por los ríos que desembocan en el Caribe. En la misma forma, las llanuras de Santa Clara y Guatuso deben su existencia a los sedimentos arrastrados por los ríos que las atraviesan. Resumiendo, hay varias etapas en la formación de Costa Rica. En primer lugar, existen gigantescas placas tectónicas que al entrar en contacto ejercen presiones que hacen emerger o descender cordilleras, islas u otras formaciones del relieve. Como consecuencia de la tectónica de placas, se produce la orogénesis, o sea, la formación de montañas, pliegues del terreno y otras formas del relieve causadas por las presiones internas de la Tierra. En segundo lugar, como consecuencia del frotamiento entre las placas tectónicas, se desprende gran cantidad de magma o roca fundida que remonta por las chimeneas terrestres que son los volcanes. El material que los volcanes lanzan en sus erupciones transforma también el relieve. Finalmente, la acción del agua y de otros elementos terminan de rellenar la superficie formando aluviones, o sea, acumulaciones de sedimentos. Todos estos fenómenos entremezclados han sido los que produjeron las distintas formas de relieve que hoy constituyen nuestro país. Así llegó acompañarse el territorio de Costa Rica tal como lo conocemos hoy, después de esperar 135 millones de años para surgir desde el fondo mismo del océano. el territorio de Costa Rica es el territorio de Costa Rica y de la